Desde temprano comenzó la represión en la autopista Francisco Fajardo. Los manifestantes intentaban cumplir con el tercer llamado a plantarse en esa principal vía de comunicación, pero la guardia impidió que se congregaran. Mira, desde aproximadamente las 7 y media de la mañana están lanzando bombas lacrimonas, ni siquiera dejan que nos concentremos allá en la islita. Dicen que nos vayamos después vilmente, cobardemente, cuando estamos de espalda regresando al centro comercial nos lanzan bombas. Es así como los manifestantes fueron obligados una y otra vez a dejar la vía. El uso de gases lacrimógenos fue ininterrumpido. No se permite que las personas se agrupen, eso violando el derecho a asociación, el derecho a reunirse públicamente. Pero los ciudadanos insistían y eran dispersados por uniformados en moto, que salían no solo de la autopista, sino también de la base militar adyacente. La Guardia Nacional se empeña en reprimirnos a los que estamos manifestando pacíficamente. Nosotros estamos exigiendo aquí nuestro derecho a manifestar en paz la libertad y la democracia de Venezuela. Con ninguna arma, nuestras armas son las manos y una bandera. Y ellos vienen a lanzar gas lacrimógenos a diestra y siniestra. Nosotros estamos sin armas, como ya ha dicho todo el mundo, y pues no, la represión es demasiado fuerte. Y cada día que pasa la represión es aún muchísimo más dura. Todos los días es más dura. Ingresaron incluso a un centro comercial de la zona, donde se refugiaban quienes protestaban. Los parlamentarios Miguel Pizarro y Juan Requesens resultaron heridos en medio de la remetida de la Guardia Nacional. Luego de la represión que sufrimos aquí, el diputado Miguel Pizarro y mi persona estaban tratando de meter presos a un muchachos. Pizarro y yo tratamos de mediar. A mí me empujaron y me lanzaron hacia una alcantarilla bien profunda. Al diputado Miguel le dieron un escudo en la boca. Contra la violencia del gobierno, más resistencia del pueblo. Nosotros aguantamos lo que necesitemos aguantar. Miren, pero no solo nosotros. Aquí robaron a un militar retirado de la aviación. Robaron a los muchachos que venden agua y chupien las manifestaciones. Parte de la represión que es el gobierno, pero nosotros aquí tenemos aguante y tenemos dignidad para seguir resistiendo. La acción de la Guardia no fue solo contra los manifestantes, sino también hacia la prensa. Gases lacrimógenos también fueron lanzados hacia los comunicadores en el lugar. Una cámara de Globovisión fue destruida por un miembro de la Guardia Nacional. La misma situación se registraba a menos de una milla, cerca de la Plaza Altamira de Caracas. Manifestantes que intentaban también llegar a otro punto de la autopista fueron reprimidos. En la jornada, donde los ciudadanos esperaban estar durante más de 10 horas en un mismo espacio, tuvieron que trasladarse a calles internas, moviéndose de un lado a otro ante la entrada de los cuerpos de seguridad. Siguen reprimiéndonos, siguen la Guardia Nacional impidiendo que la gente manifieste pacíficamente, pero los venezolanos no nos rendimos y vamos a seguir en la calle para impedir el fraude constitucional. Hasta horas de la tarde, los manifestantes se mantuvieron en la calle, pese a la presencia de la policía que rodeaba toda la zona. Nuevamente el parlamentario Carlos Paparoni fue agredido. La oposición rechazó la nueva metodología con el uso de motos para una confrontación cuerpo a cuerpo contra quienes protestan. Es una estrategia de caballería que pretende arropar a los ciudadanos, dispararles de cerca perdigones y bombas lacrimógenas, es una violación de los derechos humanos que además el día de mañana será castigada de la forma debida en las investigaciones que se aperturarán. En Caracas, Maritrini Mena, TV Venezuela.